¿Necesitamos huelga general en este momento? Pues sí. ¿Usted la haría indefinida? Sí. Sí, posiblemente sí. Yo creo que sí, que sería lo ideal, con tanto recorte y tanto paro. Sí. ¿Apuestas por una huelga indefinida? Sí. Yo creo que sí. Necesitamos huelga general, sí. ¿Más de un día? Todo el año huelga general. ¿Estás trabajando actualmente? Sí, trabajando, sí. Pero hoy en día los salarios están bajando mucho, todo está muy mal y tiene que haber un paro en general. Sí. ¿Más de un día? Sí. Yo creo que sí. ¿Más de un día? Sí. Claro que sí, nos ajustamos totalmente todos los inmigrantes y todos los que podemos estar juntos con los españoles. ¿Apuestas por una huelga general de más de un día? Claro que sí, los que sean necesarios. Tal como están las cosas, sí. Yo creo que sí. Sí, ahora mismo sí. ¿Apuestas por más de un día? Hombre, apuestas por lo menos tres días o cinco días seguido. Sí, sin ninguna duda. ¿De más de un día? Sí, lo que pasa es que el problema es que si se para, aún la crisis se va a hacer más grande, pero sí. Realmente es una situación bastante indignada. Yo considero que una huelga general en estos momentos no es lo que más conviene. Pero bueno, cada uno, si tienes que reivindicar tus derechos y consideras que sí, yo desde mi punto de vista no, y por eso si hay una huelga general no acudiría. ¿Estás trabajando actualmente? No, yo estoy en paro. Huelga general, pues no sé, yo no entiendo mucho de política, pero yo creo que sí, tan como está el tema, como está el tema, yo creo que necesitamos una huelga general. Yo creo que sí, necesitamos un compromís, eh? Un compromís i una consciència increïble, i encara no la tenim tots. Por una huelga general? No, apuesto por trabajar más y cada uno que se busque la vida como sea. Sí, efectivamente, es necesario. Sí, porque es que si no, no vamos a solucionar nada con todo lo que está pasando en el país, si no, no solucionaremos nada. Sí. ¿De más de un día? Sí, hombre, podría durar una semana, por lo menos. Sí, claro. ¿De más de un día? De más o de lo que sea. Claro, sí, sí, y tanto. ¿De más de un día? De una semana paralizar España y eso, y a ver qué. Sí. Sí. ¿De más de un día? Y que haga falta, para solucionarlo todo. Revolución. Es la única manera.